Gracias por ver el video. 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 Y bueno, íbamos a tener un buen programa. Me había preparado yo mucho. Y bueno, en el Facebook habíamos subido muchas fotografías. Y bueno, en la mañana me comentó que todavía estaba ya en Querétaro. Y pues es la hora en que no sabemos nada del señor este galo. Este, me cansé de llamarle a ver si ya venía y demás. Y pues no contestó el teléfono. Y bueno, pues qué pena porque él pidió este programa. Pero bueno, amigos, no sé, no hay problema, ¿verdad? Tenemos un invitado, el cual quiero mucho. Y bueno, tenemos mucho material de qué hablar en la hora animal. Y bueno, les quiero comentar que el programa pasado fue el programa 100 de la hora animal. Y yo empecé una servidora, Sofía Román, en radio, en FIB Radio. Fue mi primera casa, la Secretaría de Cultura. Presenté un proyecto. Un proyecto porque yo tenía la inquietud de concientizar a la gente. En cuanto a los cuidados de los animales, de todo esto que implica. Que ustedes sí han visto los programas de la hora animal. Es un gran trabajo. Atrás de decir, la hora animal son tantos temas que, bueno, una persona muy allegada a mí me comentó cuando yo empecé este proyecto. Pero, Sofía, no van a pasar más de seis meses en que tú ya no tengas nada de qué hablar de los animales. Y creo que ya vamos más de dos años y medio, exactamente. Son 100 programas porque, bueno, yo tuve que hacer dos viajes a Marruecos. En la cabina de radio a veces no estaba bien el streaming por cuestiones técnicas ajenas a mi voluntad. Entonces, bueno, no se cumplió el número de programas que debería de haber sido. Pero no quise interrumpir a mi invitada de la vez pasada, que fue Xochitl Ramos, que era experta, es experta, perdón, en los lobos. Y la verdad, la plática estaba muy interesante. Y ya que la tenía aquí, tenía que aprovecharla. Pero, bueno, pues en esta vida todo se acomoda. Y hoy, afortunadamente, podemos hablar tranquilamente de los 100 programas de la hora animal. En la hora animal hemos tocado muchos temas. Y, bueno, el invitado de hoy es alguien que me ha apoyado en esta carrera de la hora animal. Siempre me ha apoyado, me ha dado ideas, me quiere como yo lo quiero. Y es mi compañero de FIB Radio, como de Astel TV. Y es Sebastián Alba. Sebastián, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por tomarme en cuenta y estar presente aquí en tu programa. No, pues muchas gracias a ti, Sebastián. A lo largo de estos 100 programas que les menciono, Sebastián y yo hicimos tres programas, tres o cuatro programas juntos, ¿verdad? Hicimos, si no mal recuerdo, el de los dinosaurios, Sebastián. El de dinosaurios. El de los niños con animales. Y el de las ballenas. Sí. Tres programas que la verdad, Sebastián se preparó mucho, como cualquier experto de los que he tenido yo a lo largo de estos 100 años de la hora animal. Y, pues, bueno, vamos por más. O sea, estos dos años y medio no hemos abarcado de verdad ni siquiera la mitad de lo que quisiéramos. No hemos tocado temas tan importantes que nosotros queremos. Y, bueno, lo mejor de la hora animal, como yo siempre se los digo a cada uno de mis invitados, son ellos, ¿no? Porque es gente muy preparada aquí en México. Que en muchos casos de ellos, desafortunadamente, yo no puedo decir de dónde vienen, porque son servidores públicos. Ellos necesitan un permiso para poder tener una entrevista. Y, sin embargo, bueno, ellos también laboran en otros hospitales y son independientes por las tardes. Pero, bueno, tienen toda la experiencia, amigos, de verdad. Y es gente increíble de muy buena calidad humana. Y, bueno, están en proyectos muy importantes, como la conservación de muchos animales que ya están en extinción o están a punto de extinguirse. No puedo decir el nombre, pero siempre tenemos aquí, ¿verdad, Sebastián? A un gran experto aquí de animales que está en un programa de conservación de cóndores muy exitoso, que ya lleva siete cóndores que han nacido en nuestro país y es un gran logro. Ustedes dirán, ¿y? No, o sea, de verdad, yo los invito a buscar información. Si no, véala en Facebook y van a ver que es muy interesante todos los proyectos que ellos traen. También, bueno, hemos tenido a otras personas muy importantes, ¿verdad? Que, bueno, podríamos nombrarlas, pero no me gustaría dejar fuera a ninguno de ellos, ¿verdad, Sebastián? Exactamente. La gente que te ha respaldado en la hora animal es muy importante, definitivamente sabe muy bien su tema, da información que es muy importante sobre cada animal y real. Claro, y aquí, bueno, no nada más hablamos de los animales, hablamos de todo lo relacionado al mundo animal. Hablamos, por ejemplo, en el 2017 hubo muchas reformas al código, bueno, a los códigos, a los artículos de la reforma esta de protección a animales. Entonces, bueno, hemos tenido al abogado de los animales, al licenciado Juan Carlos, pues hablándonos de todo este tipo de reformas en bien de los animales, del maltrato animal, de las prohibiciones. Hemos hablado también, pues, de la esterilización, lo importante que es una esterilización en un animal, sobre todo en los gatos y en los perros. Estamos hablando también del apoyo que ahora están brindando las alcaldías, que eso lo mencioné el lunes pasado, que es el 2.2%, y esto tiene que ser retroactivo antes de 90 días. Hemos hablado de lo importante de las vacunaciones para los animales. Hemos hablado con alergólogos, como es el doctor Héctor Abud González, que nos acompañó en dos programas, unos programas muy interesantes, que nos enseñaron a comprender las enfermedades, ¿verdad? Sobre todo cómo se da la rabia, si ya está extinta, en otros países cómo se ponen las trampas, dónde se ponen los medicamentos, cosas que nosotros ignorábamos totalmente, ¿verdad, Sebastián? Exactamente, una ventaja que tiene tu programa es que la gente, y además de nosotros, pues, conocemos un poquito más de los animales y la relación, todas las relaciones que hay en el mundo con ellos, ya sea enfermedades, leyes, como bien tú dices, cosas muy importantes que la gente a veces no toma en cuenta, y a veces en la sociedad, pues, son muy importantes. Así es, y bueno, pues, también hemos tenido expertos que viven todos los días, los cuidan, los protegen, los conservan y demás animales. Por ejemplo, hemos hablado, a ver, ayúdame a recordar, hemos hablado del elefante, de la jirafa, de los monos araña. Araña. Tigre. Hemos hablado del tigre, del león, de los delfines, por supuesto, no podrían faltar, ya que, bueno, el delfín es uno de mis animales preferidos, como el tigre. Hemos hablado de las mariposas. Ajolote. De los ajolotes, que están en extinción, es increíble. ¿Cuál? Osos. Hemos hablado también de los camellos. Tuve la fortuna de ir dos veces en un año a Marruecos. Hice un programa especial de camellos, muy interesante. Este, ¿de qué más hemos hecho? De muchos animales, donde hemos dado sus características, sus comportamientos de los osos, de algunos animales que, en alguna situación, no muy lejana, de verdad, desafortunadamente, nos podemos encontrar cara a cara. Y debemos de conocer cómo reaccionar ante estos animales, porque es muy importante. Nosotros pensaríamos, bueno, me echo a correr. No, pues esa no es la solución, ¿no? Es, por ejemplo, recuerdo muy bien en Canadá, que vi un oso muy cerca de mí. Entonces, hicimos un programa de los osos con Javier Ojeda, el cual nos platicó, nos hizo reflexionar. Y también yo le comenté los letreros que hay en esta ciudad, donde nos indica qué hacer si nosotros nos encontramos a un oso de frente, ¿no? O sea, verlo a los ojos, nunca darle la espalda y demás recomendaciones. Que yo los invito a ver gran parte de estos programas en YouTube, que es YouTube Fib Radio TV, La Hora Animal. Ahí están gran parte de estos programas. Y pues, bueno, amigos, vamos a ir a un corte. Se nos está pasando rapidísimo. Y regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Haztele.tv 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno, también como les dije hace 8 días Ya nos acercamos con el director de la agencia de animales Aquí en la Ciudad de México Es un proyecto que traíamos No he tenido oportunidad de comentarlo con mi director de aquí Pero bueno, espero que no haya ningún problema ¿Qué tanto éxito tuvo este evento? Que bueno, es indiscutible Fue un rotundo éxito Esperaban más de 8 mil personas Yo creo que fácil si llegaron Eran filas largas para poder donar el alimento Y poder entrar a este evento ¿Verdad Sebastián? Sí, lo más bonito es que cada persona ayudaba con lo que podía Ya sea latas, sus costales Pero bueno, al fin y al cabo fue una ayuda que a largo plazo iba a ayudar Y como bien dices, estuvieron cerca de las 3 toneladas Por lo que alcanzamos a ver Pero sí se veía demasiada gente en lo que fue el evento Y como bien dices Yo creo que sí alcanzaron la menta más o menos aproximada Pero puede ser que incluso más Porque la gente sí se hizo presente en este evento Sí, bueno, nosotros nos retiramos como a las 2 y media, 3 de la tarde No nos quedamos hasta el término Pero esperemos que haya sido una muy buena cantidad de donación La gente donaba cloro, arena, cositas para recoger las heces De todo tipo de mercancía, fue increíble Era un ambiente que se respiraba muy bonito Mucha gente llevaba sus gatos Unos gatos muy bonitos, espectaculares Fue un gran evento La verdad yo nunca había asistido a un evento de gatos así tan grande Como fue este de Expo Reforma Y bueno, pues en julio vamos a tener el 18 y 19 también Lo que es Latin Zoo El año pasado fue un éxito Nosotros pudimos tener la oportunidad de estar en este evento Al parecer la Hora Animal va a tener un stand dentro de esta exposición Tendremos aquí al director general Para que nos venga a hablar de este evento Para que nos platique qué es lo que va a haber este año Y pues bueno, estamos en eventos también Estamos en todo lo relacionado a los animales ¿Verdad Sebastián? Exactamente, todo animal Nosotros aquí con las mejores ganas del mundo Para ayudar siempre que se pueda Exactamente, con la mejor actitud Tenemos veterinarios también de peluditos muy buenos Tenemos grandes hospitales Por ejemplo, tenemos Medical Center de Miguel Ángel de la Torre Que también es una persona Un médico veterinario zootecnista Que nos ha apoyado siempre en cualquier momento Y bueno, es una persona que no nada más es médico veterinario Sino hace muchas cosas por ayudar Por crear Y que bueno, fue la persona que vino al programa de hurones Que trajo sus hurones El próximo lunes vamos a tener aquí A la médico veterinaria zootecnista Talía Rojas Que colabora con Miguel Ángel de la Torre Y nos va a traer un animalito espectacular No se lo pierdan Porque tendremos aquí en vivo a este animalito Entonces, bueno, pues Si ustedes se dan cuenta Hay gente de veras increíble Fer Domínguez, nuestro padrino del primer programa Que hicimos aquí en televisión Va a estar con nosotros Grabando en vivo el próximo sábado Vamos a ir a una UMA Vamos a salir del foro por primera vez La hora animal Vamos a hacer un programa Vamos a, bueno, vamos a grabar dos programas Que ya los transmitiremos aquí El primero va a ser el primero de julio Bueno, va a ser Yo creo que el del venado de cola blanca O puede ser el lobo mexicano Vamos a ir con una experta también en estos animales Va a ser una experiencia increíble Estar ahí conviviendo con estos animalitos Y bueno, Fer Domínguez Nos va a hacer favor de apoyarnos también ahí Como las personas que representan esta UMA Que es un gran trabajo Y que ya nos platicarán ellos en persona ¿Verdad, Sebastián? Sí, sobre todo destacar de Fer Domínguez La experiencia que tiene Y lo que ha vivido con los animales Y quién mejor que él para esta ayuda Exactamente También, también Siempre hemos contado en radio una vez por mes A Javier Ojeda Ojeda Ajá, Javier Ojeda Una gran persona Y bueno, una persona muy inteligente Y que sabe de muchos animales Y que tiene una gran disponibilidad siempre Aquí en Astel TV Nada más lo hemos tenido una vez Por cuestiones de la agenda Pero yo lo extraño mucho Y si me está viendo le mando muchos saludos Es una persona incondicional Y de un gran corazón Everardo Everardo Monfort Todos mis abrazos Y mi cariño Porque es un maestro de maestros Y así se refieren a él también Una gran persona Que en cualquier momento Está apoyándonos Y mandándonos información Muy buena persona también Y excelente médico veterinario ¿A quién más? Que sea más frecuente También, bueno Tuvimos la visita aquí De Edgar Reina de Reptiles Queremos hacer el mes que entra un programa Desde su museo de reptiles Él se encuentra en Puebla Esperemos que nos apoye la producción De esta gran televisora Para poder ir a hacer este programa A la ciudad de Puebla Tenemos así también invitaciones Con la persona que hizo Que hicimos el programa de las ranas Si lo recuerdan Our Hot Single También estamos invitados Estamos invitados a Cancún Con Eduardo Moore A Jack Eduardo también es una gran persona Nada más que nos queda un poco lejos En Mérida Pero también está siempre disponible Con nosotros De gran corazón Tuvimos también aquí A mi lado tuve Al licenciado Juan Carlos Da Silva Un piloto Pero una persona Que estudió una licenciatura En tanatología Y que da muchas pláticas Un gran ser humano Que me dio mucho gusto Hacer el programa De tanatología Cuando los peluditos Se nos van Fue un gran programa Porque en lo personal Yo pensaba que iba a llorar Y él me dio la fuerza Y me dio la confianza Para hacer este gran Este programa Me encantó ese programa Al igual que a él Como hay gente Que tiene el tacto Para decir las palabras Y convencer a uno De que es parte De un proceso En la vida De un animal Y pues hay que aceptarlo Y vivir con ello Exactamente Bueno Como tú dices Tiene el tacto Y la preparación Y un gran corazón Todo eso se conjunta Y como yo les digo Estoy encantada De tener el equipo Que tengo Conmigo Que me respalda Y poder hacer Este gran programa Siempre hemos hablado Desde conejos De patos De animales domésticos ¿Por qué? Porque todos hemos tenido Alguna triste experiencia A la mejor Pero ahora Con tanta información Hemos acudido al internet Yo siempre les digo Que el internet Es un gran basurero Hay que buscar siempre Unas fuentes Dignas Sobre todo De asociaciones O de páginas Formales Serias Porque podemos Obtener una mala Información Sin embargo Cuando uno era chico Pues bueno No existía esto Y a los animalitos Los tratábamos Como nosotros Podíamos O creíamos ¿No? Y bueno De todas estas experiencias Hemos aprendido Y por eso estamos aquí No soy médico veterinario Me preguntan muchas veces Que si soy No, yo estudié La carrera de comunicación Pero me encantan Los animales Desde pequeña Y bueno Con los médicos Que tenemos La verdad Creo que hacemos Un gran conjunto Para poder Llevarles Esta información A ustedes ¿Verdad Sebastián? Sí, yo creo que a lo largo De estos 100 programas Se ha visto tu disponibilidad Y también la de tus invitados Y ahí se ve cuando se Hace una gran colaboración Y un gran trabajo en equipo Porque de todos los programas Como bien decimos Tienes grandes invitados Que tienen un gran conocimiento Y bueno Más tu disponibilidad De hacerlos Tus formas de contactarlos Pues ayuda mucho al programa Pues muchas gracias Es con todo cariño Y con el único objetivo De todos los invitados Y de nosotros Pues colaborar con algo Porque siempre nos estamos Quejando desafortunadamente Que las cosas están mal Que no hay información Que está incorrecta Pero bueno No hacemos nada Entonces por eso Tratamos de poner Un granito de arena Aunque sea Para poder Apoyar a esto Y bueno Hemos hablado también Del maltrato animal Que es un gran problema Que hay gente Muy dañada De la cabeza Porque no tengo Otra explicación Con el perdón de ellos Bueno Que no me interesa mucho El perdón de esas personas Realmente Dañadas Veo cada video En el Facebook De maltrato A los animales Cuando ellos Están sintiendo gozo Eso quiere decir Que tiene un desequilibrio Mental tremendo ¿No? Porque una persona normal No puede mofarse Ni sentir satisfacción Cuando le están Haciendo daño A un ser vivo Inocente Que no se puede defender ¿No? Entonces hemos hablado Mucho del maltrato animal Y bueno Las leyes Ahí van Poco a poco No como uno quisiera Desafortunadamente Se cambiaron Como les dije En un principio De este programa Algunos artículos Que tampoco Se han aplicado Ya tuvimos un programa Aquí con José Luis Carranza El cual nos confirmó Como abogado Animalista Que estos artículos No sé Desde el 2017 Que se promulgaron Y que se salieron En el diario oficial Pues no se han llevado A cabo Desafortunadamente ¿No? Entonces pues sí Estamos un poco atrasados Pero bueno Yo tengo confianza En las leyes Y en la gente Que podamos llegar A ser un país De primer mundo En cuestión De los animales También hemos tenido También hemos tenido Fundaciones Por ejemplo La fundación De La fundación Albornoz Jiménez Que vino a visitarnos Hace como tres programas Un gran proyecto También Un gran proyecto De una chica De 22 años Que tiene Esa intención De proteger A los animales De darles Esterilización Y vacunación Y con los que se junte Pues poder pagar Unas carreras Universitarias A la gente Que no lo tenga Creo que es un gran proyecto Y bueno Vamos a apoyarla En lo que nosotros podamos Porque creemos en ella Y creemos en su proyecto ¿Verdad Sebastián? Sí La gente así Debería de manifestarse Más en nuestro país Ya que esas pequeñas acciones Ayudan De verdad Muchísimo Y así como Poco a poco Vamos Haciendo daño Poco a poco También podemos Mejorarlo Y hacer grandes cosas Así es Pues mira Yo creo Y tengo confianza Tú que eres Un joven De 17 años Somos dos generaciones Completamente diferentes Sin embargo Sebastián Tú como un joven Y como que Desde que tú Que naciste Tus papás Te inculcaron Respeto Y cariño Hacia los animales Pues que nos podrías decir Porque mira Por ejemplo En mi generación Mis papás eran Muy buenas personas Obviamente Jamás hubieran dejado Ver maltratar A un animal Ni mucho menos Me llevaban a mí Al zoológico Por eso yo disfrutaba Las visitas A estos parques A estos zoológicos A ver a los animales Pero no fue como Tu generación Una generación Muy diferente Que tú tuviste Animales desde pequeño Que todos los animales Que tú quisiste Se te compraron De alguna forma Entonces tú Como joven ¿Cómo ves Este problema? O tú ves Que va avanzando Cada día mejor El pro A favor de los animales Pues ciertamente Hay un desequilibrio Muy importante A comparación De años anteriores Ahorita se nota El esfuerzo De que esto Vuelva a ser Más justo Para los animales Últimamente Pues se ha hablado Mucho De por ejemplo Ahí vi una noticia De que ya hay más Los mexicanos O por ejemplo De que una tortuga Dio 600 crías Y pues ya no se va a extinguir Y así por ejemplo He visto anuncios De que en años recientes Se han extinguido Ciertos animales Ahorita como viste En tus programas Pues que el burro Pues quién iba a imaginarse Que un burro Iba a estar al borde De la extinción Y pues bueno Es importante Que el ser humano Interviene mucho En lo que es Una cadena En el mundo Que debe de haber Un equilibrio Entre las personas Los seres vivos Por lo general Que el ser humano Si estamos arriba De cierta cadena Pero que Estamos interviniendo De una forma Que a nosotros No nos corresponde Hacerlo Como por ejemplo Alguna vez lo platiqué Que la caza A los animales Que ya se ha hecho Más un deporte Que por sobrevivir Antes pues el ser humano Si lo hacía Para sobrevivir Y eso pues estaba Destinado a hacer Un equilibrio En cierta parte Pero ahora nosotros Estamos alterando Las cosas así A un límite tal Que decimos Pues que Que vergüenza Somos nosotros Porque Si hubiera Sería feo Para nosotros Que hubiera alguien Arriba de la cadena Y pues nos hiciera Lo mismo O sea Yo creo que Por eso hay animales Carnívoros Servívoros Omnívoros Lo que quieras Porque entre ellos Hacen el mismo equilibrio De la cadena Que le pertenece A los animales O sea Es verdad que Deberíamos de implementar Más alimentación De los productos De animales Más no de ellos Más no de ellos Porque bueno Es horrible Lo que está pasando Pero gente Como tú Y como tus invitados Pues nos demuestran Que todavía Hay oportunidad De que esto Se pueda revertir De que la raza humana Tenga un poquito De conciencia De lo que son Los animales Y que tanto ellos Como nosotros Tenemos los mismos Derechos de vivir Esta vida Porque nuestro ser Máximo nos creó Y porque nos necesitamos Del uno al otro Exactamente Sebastián Muy bien dicho Todo tiene Una razón de ser Y pues bueno amigos Vamos a un corte comercial Con nuestros patrocinadores Y regresamos Para cuando sudamos La camiseta Para los que tenemos Una vida intensa Porque todos necesitamos Rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Haztele.tv 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta. Hola amigos, pues después de decir que tengo 100 años de programa, pues no me veo tan mal, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón. Estaba pensando en los dos años, dos años y medio y dije 100 años, son 100 programas. Pero pues ustedes qué opinan para 100 años, pues no me veo tan mal, ¿no? Pero bueno, ok amigos, pues estábamos hablando de los temas relevantes que hemos tratado y bueno, aquí en la página de Facebook, el día de ayer yo subí una noticia que la verdad me llamó mucho la atención y dice golpe mortal para el polo norte de Estados Unidos no quiso firmar el acuerdo del cambio climático. Bueno, este es un tema muy delicado porque como ustedes sabrán el presidente Trump, pues no cree que esté pasando nada, que estos cambios que hemos tenido tan fuertes, pues no, dice que no se debe al cambio climático. Y desafortunadamente, pues suben una imagen muy, muy fea aquí en esta noticia donde se ve un oso a la orilla de la playa, pues muerto. Estas imágenes son muy fuertes. Miren, aquí está, aquí está la nota. No quise editarla ni mucho menos, tal cual la subí así para que ustedes la pudieran leer, la vieran. Y bueno, pues también hay otras noticias como la excelente noticia más de que nacen los tres cachurros de lobo gris mexicanos en Coahuila. También les quiero comentar que bueno, hemos, bueno, he tenido contacto con gente de ya de otros países como es Japón, Qatar, Pakistán, este, y bueno, en la India. Hemos subido aquí al Facebook de la hora animal algunos videos y fotografías de elefantes de la India, donde bueno, completamente es otra religión, otra cultura y donde bueno, los elefantes es un animal muy, muy importante en su cultura, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unas amistades allá en la India que nos están invitando a asistir al próximo festival, pero bueno, por razones obvias, pues no podremos ir hasta allá, ¿verdad? Hasta la India, pero tendremos material de ese gran festival por parte de estas personas. También tengo contacto, mucho contacto con un médico veterinario pakistaní que vive en Qatar. Me dejó impresionada. No puedo pasar las imágenes que él me mandó por ética profesional, porque él me lo pidió así. Él trabaja en un hospital para halcones. Imagínense, nada más es un hospital para halcones. La recepción se ve como si fuera haga de cuenta de nutrición, del hospital de nutrición. Y es para halcones, ¿eh? O sea, es otro mundo, de verdad. O sea, es otro mundo Qatar. Y unas salas donde hay unos aparatos así enormes. Bueno, de verdad que yo con todo gusto se las pasaría, pero él me pidió privacidad. Me las mandó para que yo las viera. Pero yo lo que sí les puedo decir es que es un mundo impresionante esa clínica. Yo le pedí una entrevista. Una entrevista, él no habla español, podría ser en inglés. Y bueno, él me pidió unos días para ver esta posibilidad. No voy a quitar el dedo del renglón porque sería muy interesante. Nosotros tuvimos un programa con una persona que trajo, bueno, aquí no, sino a la radio, un halcón. Y nos platicó acerca de los halcones. Pero yo creo que sería increíble el poder hacer un programa con este médico veterinario pakistaní en esta clínica que es de verdad otra cosa. No se lo imaginan. Yo cuando las vi dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo creen que esta es una clínica, un hospital para halcones? Es increíble, de verdad. Entonces, pues bueno, estamos recabando información de otros países, no nada más de aquí de México. Les digo, tenemos de la India, de Catar, tenemos de Japón. Entonces, bueno, pues estamos abriéndonos un poquito más la hora animal de lo regional hacia otros lugares. Yo también hice un programa, tuve la suerte de ir al zoológico de Rabat, de Marruecos, donde, bueno, es completamente diferente el zoológico. Se ve que hubo una gran planeación para elaborar este gran zoológico. Y bueno, por ahí tengo muchas fotografías. Algún día, ojalá que pueda ser un programa de zoológicos. Vamos a ver con quién podemos hacerlo. Tal vez lo podamos hacer con Fer Domínguez, que fue subdirector de Chapultepec y director de Zacango, y tiene mucha experiencia. Ojalá con él o con la directora o el director del zoológico de Chapultepec, ¿por qué no? Si nos acepta una entrevista, ¿quién mejor? Y puedo pasar todas esas fotografías, de verdad, de otro tipo de zoológico. Sería muy interesante, ¿verdad, Sebastián? Sí, conocer más a detalle cómo es la vida de un veterinario, sobre todo de un director en un zoológico, estar rodeado de los animales y tenerlos casi todo el día. Exactamente. Debe de ser algo increíble. También estamos hablando con otras personas. Me viene a la mente con un futuro médico veterinario zootecnista. Es una persona que, bueno, no voy a decir su nombre. Pero bueno, él se retiró como mayor del ejército de la Marina, creo. No es del ejército, como mayor. Y bueno, decidió irse a vivir a Irapuato. Él vive actualmente en Irapuato y cursa el noveno semestre de médico veterinario zootecnista. Está haciendo sus prácticas ya para poder hacer su tesis. Él siempre le llamó la atención los animales. Y bueno, está haciendo su investigación para su tesis. Está trabajando en una de esas tiendas grandes de cadena que llegaron a México hace poco. Y bueno, ya tiene dos años de experiencia con animales. Tiene bastantes fotografías que me ha hecho favor de enviarme. Y no es la única persona. También aquí en la UNAM había una persona también que se retiró, creo que también del ejército. Creímos que era la misma persona Fer Domínguez y yo, pero no. Él está en Irapuato, está en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues qué bueno que gente que ya se retira y que tiene esta sensibilidad y este gusto por los animales, estudie toda una carrera de medicina veterinaria que no es fácil. Y bueno, tenga planes de poner su consultorio o colaborar en algún proyecto importante de conservación o en algún lugar de estos donde tenemos a muchos animalitos, ¿no? Creo que es muy respetable y lo valoro mucho, ¿no? Porque ellos también están poniendo un gran granito de arena en nuestra sociedad, ¿no, Sebastián? Pues sí, es a ese tipo de gente que realmente es un proceso que va poco a poco, pero que va ayudando de cierta forma, puede ser a inspirar o ya sea dedicándose a esto. Y pues bueno, como había dicho, es muy importante para los animales de la sociedad y es un gusto que esté haciendo este tipo de cosas después de su retiro del ejército. Exactamente. Y bueno, es otro tipo de personas que nos hemos acercado a ellas, que tenemos contacto y que les gusta la hora animal. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos de ir paso a pasito, que la gente vaya conociendo más qué es la hora animal y pues pueda ir colaborando con nosotros. Hay gente que, bueno, en la hora animal nos escribe frecuentemente y que la verdad, pues se los agradezco de todo corazón. A mí me gustaría tal vez nombrar a algunas personas de ellas que nos hacen favor de escribirnos. No sé si pudieras buscarla, Sebastián. La mayoría son damas. No tengo el gusto de conocerlas personalmente, pero me agrada que pongan sus comentarios. Hay gente pues que pone sus comentarios, su opinión muy personal, muy respetable. Pero, por ejemplo, tenemos, no, estos no son, estos son mensajes. Son las opiniones que ponen en cada una de las publicaciones. Algunas son biólogas, algunas son amas de casa, otras son profesionistas de otras actividades. Y bueno, eso es lindo tener la opinión de todas estas personas, ¿no? Y bueno, yo los invito a que participen en la, en sus opiniones de la hora animal. Este, hagan sus comentarios, sus sugerencias, que les gustaría que nosotros hiciéramos. Y con todo gusto podemos pasarlas. Tenemos una persona que nos escribe mucho que se llama la señora Norma Gay. Vive en la ciudad de Cuernavaca. Norma, muchas gracias por todos tus comentarios, por estar al pendiente de, de, de todas las notas que nosotros subimos. Tenemos a Marta Ramírez, que también no tengo el gusto de conocerla, no sé de, de qué parte sea. Tenemos a Lupe H., gracias Lupe H., Francisco Caguaya, también muchas gracias Francisco, donde, de donde te encuentres. A Ranis Tagle, gran persona, sí la conozco. Tuve el gusto de trabajar con ella y muchas gracias Ranis. Aide del Rosario, muchas gracias Aide. A Gabriela Pelcastre, no tengo el gusto Gaby, pero muchas gracias porque veo todas tus publicaciones, mil gracias. Raúl Pérez, muchas gracias Raúl. Se te agradecen todos tus comentarios también, no tengo el gusto de conocerte. Valente Vargas, tampoco tengo el gusto. Juan Carlos Da Silva, bueno, ya lo nombramos hace rato. Es un amor de persona que hizo el programa de tanatología conmigo. Salil Arteaga, muchas gracias, no tengo el gusto. José Vicente Escudero, Tani Martínez, Fabiola, Galván, Gina Martínez, Berta Villaseñor, Guadalupe Aviña, Cordelia, Noyola, Jesús Camacho, Miala Lourdes, Eugenia Tucón. Muchas gracias Eugenia, un abrazo. Yerina Hernández, Orellana Antonieta. No sé quién seas, no tengo el gusto de conocerte. Orellana, pero me encantaría que un día me acompañaras aquí en este programa. Muchas gracias por todas tus aportaciones, de verdad, para mí son muy importantes. Tenemos Enrique León, Mara Leiva, Carlos Rodríguez, Carlux Alba. Carlux, muchas gracias por todo tu apoyo cada día. Erika Evaristo, Marta Ramírez, Marta Alba. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, no acabaría de decir los nombres y bueno, se nos acaba el programa. Pero de verdad, yo sí leo todos sus comentarios. Hay unos a favores, otros en contra. Muy, muy respetables. Yo siempre he sido de esa idea. Cada uno puede opinar desde su punto de vista. Y bueno, el tema de los animales, pues también es muy delicado porque muchas personas dicen que, porque a los animales y no a los niños hay controversias, ¿no? Y pues bueno, afortunadamente tenemos la agenda llena de aquí a agosto. Este, no la he querido seguir porque, bueno, uno nunca sabe lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, bueno, prefiero dos meses y de ahí ya partir. Pero hay personas que quisieran estar aquí con nosotros y que se los agradezco mucho y que seguramente van a estar con nosotros. Queremos aprender de ustedes, queremos agradecerles su apoyo. Y pues bueno, esto es La Hora Animal en resumido. Es un resumen de lo que nosotros hacemos en La Hora Animal. Y espero que nos sigan acompañando cada lunes aquí. En FIB Radio yo ya no estoy, di las gracias. Gracias, porque, bueno, quiero tener toda la energía y la mejor actitud para estar aquí con ustedes. Y bueno, pues no sé si quieras hacer algún comentario, Sebastián, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pues nada más agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo, oírte hablar sobre todo lo que ha sido La Hora Animal y sobre todo ser parte de este proyecto. Que esperemos y prospere aún más. Muchas gracias, Sebastián. Así será, no quedará por nosotros. Le vamos a poner toda la actitud como lo hemos hecho estos dos años y medio, durante estos 100 programas. Y bueno, amigos, muchas gracias por todo su apoyo. Por favor, escríbanos, es muy importante para nosotros. Y estamos a sus órdenes. Que tengan una linda noche y seguimos aquí viéndonos cada lunes. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.